¿Sabías que estás más conectado de lo que piensas con el mar? El mar no solo está presente en nuestros platillos o en nuestras vacaciones. También provee recursos y muchas de sus funciones naturales son indispensables para la vida. El mar produce la mitad del oxígeno del planeta y captura el 30% del dióxido de carbono de la atmósfera. Y aunque estés lejos, tú también interactúas con él. Todos vivimos en una cuenca, que es el área natural en donde se junta y fluye el agua. Llamamos cuencas exorreicas a aquellas en donde el agua fluye hasta el mar. Más de la mitad de las cuencas del país son de este tipo. Los químicos usados en las actividades agrícolas, los desechos industriales, las aguas negras y la basura que generamos llegan al mar al ser arrastrados por los ríos y los escurrimientos naturales. En algunas playas, hasta el 80% de la basura proviene de los ríos. Y los plásticos representan al menos el 60% de todos los desechos que llegan al mar. La mayor parte son de un solo uso. De hecho, las bolsas pasan menos de 12 minutos en manos de los consumidores, pero persisten por más de 50 años en la naturaleza. El plástico es responsable de más de millón y medio de muertes de animales marinos al año. Y cuando se degrada por la salinidad del agua marina y el efecto del sol, se divide en pequeñas partículas que junto con otros contaminantes químicos pueden ser ingeridos por organismos marinos. Algunos estudios han demostrado la presencia de contaminantes en los peces de consumo humano, algunos de los cuales pueden terminar en tu plato. No te olvides del mar. Tú puedes colaborar reduciendo tu consumo, evitando usar bolsas de plástico o botellas de PET, buscando productos en empaques reciclables y disminuyendo tus desechos. También puedes apoyar iniciativas de limpieza de playas y humedales costeros. Involúcrate en la gestión del agua. Visita agua.org.mx Visita agua.org.mx Visita agua.org.mx Visita agua.org.mx Visita agua.org.mx